Vale, nos ha visto... Nos ha visto pero no lo tiene nada claro. Supongo que... Vale, nada, ya dijo, uff, esto no es nada. Dijo, esto no es nada. Vale. ¿Estás bien? Sí, 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 tú tranqui, ven, ven, guapetón. Bien. A ver, se me se enteró. Bien. Pasamos un momento y un pelín de tensión, pero nada, eh. Nada, 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 nada. Olvidaos. Vale. Además, el problemático, el este de arriba... ¿Tú qué, guapetón? Vale, ahora vas tú. Adiós, compi. Vale, cogemos esto. No, no, no quiero coger esto. Vale, estupendo. Esto sí. Vale, hay otro ahí. Ya me parecía a mí que... Ya me parecía a mí. Me parecía a mí que había pocos. Por aquí. Vale, vamos a este. Lo marcamos. Ese está en el camión. ¿Qué hacemos? Vamos a por él. Vale, parece que está un ratito ahí que está y no está. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Este puede ser un pelín puñetero, eh. Vale. Ese no nos ve. ¿Qué demonios hay aquí? Por favor, que no me pueda la ansia y que la cague ahora. Vale. No me verá el otro, ¿verdad? El que está ahí arriba, de verdad. Este tiene pinta de ser muy gordo, tío. ¿Qué demonios hay aquí? Vale. Pistola con silenciador. Oh, qué bueno. Tú no has visto nada. Oh, qué bueno. Pistola con silenciador. Ostras, qué chulo, tío. Ah, qué chula. Vaya bueno, tío. Sé que encontramos armas especiales. Mola. Vale, por si acaso. Bien, hay uno ahí abajo. Uno que se dirige hacia aquí. Lo más inteligente sería eliminar primero al de arriba. ¿No? Vale, hay unos cuantos. Vamos a por este. Vale. Uf, ¿sabéis lo que miedo que tengo? Tengo el miedo que, por ejemplo, ahora, si ataco a este desde el bordillo o desde la altura, creo que llamo la atención del resto. Entonces no quiero, tío. No quiero, tío. ¿En serio? Francotirador, además, eh. Bien. Gracias, compi. Gracias. Cuidadito. Hay uno ahí abajo. Y no me apetece nada llamar la atención. Otro ahí. Ahora se dirige hacia aquí. No me parece un buen momento para liarla. Bueno. Están un pelín lejos, eh. Pero no lo tengo claro, tío. A ver. A ver, voy a tratar de ver. Vale, uno allá abajo. Vamos. Vale, ni se enteró. Y ahora puede que... te reviente, ¿sabes? Por favor, tío. Por favor, tío. Por favor, Nadine. Chloe. Chloe. Nadine. Sois completamente alucinantes. Pero las dos, eh. No hay ninguno por la izquierda. No. Vale. Nadine se viene arriba. ¿Quién acaba de caerse al agua? Vale. Vamos a ir sin llamar mucho la atención. Este esté ahí. O sea, que hay que tratar de correr hacia la puerta. Nadine, no la líes, porfa. Vale, guapetona. Es que mirad... Mirad muy rápido, realmente, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, nos movemos. Hop. 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 Hop, hop, hop. La que te vas a comer aquí, tú vas a ser pequeña, compi. ¿Sabes? Ven, guapetón. Ven, ven. Ven. Buenísima. ¡Loco! Listo. Rápido, sencillo. Y para toda la familia. Sí. Eh... Eso quiere... Eso quiere decir... Que todavía hay alguien por ahí. Yo no veo a nadie, eh. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No, no creo que haya nadie por ahí. No creo que haya nadie por ahí. Vale, sí, ahora está diciendo exactamente que no hay problema. Además, Nadine ya cogió el vehículo. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Muy bien. Adentro. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Cómo mola, eh. El arma especial, tío. Bien. Ah... ¿Pensáis que podemos cogernos ahí? Por el bien de... de... de Chloe. Os puedo asegurar que lo espero, eh. Por favor, cógete ahí, Chloe. Vale. Bajamos. Baja, guapetona. Espectacular. ¡Puño! ¡Puño! Vale, aquí no parece que... Vaya, si primero hablo. Un maravilloso tesorito. ¿Qué es? Tesoros. Eh... Franco de esencia de cristal con forma de mango. Qué bonito, tío. Es precioso. Mirad ese recubrimiento de cristal con esas piedras, eh. Es precioso, tío. Muy bonito. Bien. No parece que haya más. Nos movemos. Vamos, chicas. Let's go. Vale, no parece que haya. El paso es justamente este. Oye, pues bien hecho, eh. Los Gats occidentales. Es mucho terreno que cubrir. Sí, pero al contrario que tu chico, Asap, tenemos ventaja. Los tres símbolos. Echemos un ojo al mapa. Vale, mirad el mapa. Ven a ver. Estamos por aquí. Puedo marcarlo según avanzamos. Vale, teléfono. ¿Nos permites alargar el teléfono? Mapa. Vale. Zoom. Estamos ahí. Ahora ya tenemos mapa. Vale. Bueno, tenemos. Un paso. Que es una especie de puente. O sea que tenemos que ir hacia ahí. Luego. Otro puente que llega hasta esta zona izquierda. Tienen lo que parece como una especie de ciudad o pueblo. A la derecha también. Vale. Pues nada, tenemos que ir hacia la derecha. Bien. Pues... Preciosa, eh. Lo que no sé, esas zonas de agua... No sé si vamos a poder pasarlas con... Con el... Coche. ¿Sabes lo que os quiero decir? Ah... No, amigo mío. No, no, no. Olvidaos. Olvidaos. No, no. Esas zonas son como zonas... Como acantilados. O zonas donde no podemos pasar. Vale. Por aquí. Lo volveremos a contar con el factor sorpresa. No creo que él esperase mucho de ti. Espera. ¿Eso ha sido un cumplido? Porque ha sonado a cumplido. Aquí hay algo. Perdón. Dame un momento. Aquí hay algo. No reconozco esto. No es uno de nuestros tres simbots. Ah, vale. Podemos actualizar el mapa. Entiendo. Podemos actualizar... Vale. Creo que lo acabamos de marcar. ¿Y cómo se ve? Vale. Esta zona parece que es escalable. No sé si es escalable, pero hay un salto arriba. ¿Veis? Vale. ¿Creéis que puedo enganchar...? No. Puede que a lo mejor sea una bajada. Quiero decir, puede que a lo mejor... Lo podremos saltar... Por aquí. Estupendo. Grande. Grande. Mi amadísima. Y bella. Chloe. Vale. Tenemos que salir hasta esta... Pieza de madera realmente. ¿Y qué hace esto aquí? Vale. ¿Y esto dónde nos lleva? Uy, 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 uy. Eso dolió muchísimo. Vale. Vale. Ahí. Vale. No voy a poder saltar. Uf. Qué bueno, tío. Por favor. No me digáis que es maravilloso. No me digáis que no es maravilloso. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Interesante. Es una especie de... Suvenir de hoy sala. Es uno de nuestros tres símbolos. Ah, qué bueno tío. Aunque igual vale algo cuando volvamos a casa. Vale. Es uno de los tres símbolos... Estupendo. Eh... Suvenir para nada... Subvenir para nada es tontería. Bien Donde se ve un poco de estructura Donde se ve un poco de algo Hay algo ahí Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Vale Muy bien No tiene pinta de que podamos saltar desde aquí, ¿verdad? No tiene pinta En absoluto Tenemos que hablar sobre nuestros pasos Vale Pues... nada Uf El salto No me digáis que no es maravilloso Mira, 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 mira lo que hay aquí Mira, mira, mira Mira lo que hay aquí Vamos a conseguir Creo que aquí hay como armas especiales Conseguimos el... ¿Veis que conseguimos ese arma con silenciador? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? No, no, no No, no, no me hagas eso Vale, cogemos las granadas Y... Ah, vale Tenemos que llevar una u otra No nos permiten las dos ¿Y esto qué es? Una bestialidad Sí, muy tocho, ¿no? Vale, pues... Nada, me llevo la de silenciador Es que no quiero... Ah, no, no Necesito llevar un arma corta Y necesito llevar un arma larga No puedo llevar ambas Lo que pasa que no sé si Me va a permitir... Bueno, pues nada Nada, vamos así Me fastidia dejar esta arma aquí, tío En serio Bueno, supongo que serán Como armas secretas ¿Es un souvenir de alguna clase? Algo antiguo de Hoysala ¿Es necesaria? Probablemente no Pero la quiero, eso seguro Vale Bien, ahí está marcado Una ya está marcada ¿Me están llamando por teléfono? Perdón Estábamos hablando de... Estábamos hablando de... Bien, es mi padre Papá, lo siento Ah, vale Sus hombres serán idiotas Pero Asaf Cuanto más lejos nos mantengamos de él Mejor Oh, qué bonito, por favor Qué maravilla, tío Nunca he entendido el atractivo de gente como Asaf Ostras, Pedrín Vale, no me gusta nada esto Vale, a ver Vale, a ver Uno, dos Alguno más por ahí Tres No De momento no parece que haya tres ¿Qué os parece si en vez de ir por ahí Vamos por aquí? Vamos a abrir el mapa Vale, estamos en esa zona Vale Me gustaría ir a esa edificación Pero no desde aquí Tal vez desde aquí Me parece que se llama menos la atención Bueno, tú, ¿en serio? Por aquí Mejor Mucho mejor ¿Dónde vamos? ¿Dónde va? ¿Dónde va a parar? Y ahora como tenemos una visión Desde una posición elevada Esto supongo que nos va a facilitar un poco la vida Vale, ahí está Tres Seguramente hay alguno por allí No ¿Solo tres? Estoy tocando por aquí Oye, seguramente en algún momento Vamos a tener que partirnos la cara Eso no hay duda Pero bueno, de momento Si podemos El evitar Podemos evitar El llamar un poco la atención Pues mira Eso que ganamos Vale Allí hay otro No hay nadie más cerca del camión Esto me lleva ahí abajo De forma rápida Me gusta Vale Tampoco me gusta meterme aquí un poco a camisas 12 varas Sin saber si hay más o si hay menos Ahí hay otro Vale No me gusta eso De que estén tan cerca unos de otros No me gusta Nada Vale Hay un muro de esos Entiendo Vale Vamos a esperar un poco Mira, si tirara ahí una granada Los reventaba a los tres, tío Pero Si hubiera tirado una granada ahí ahora mismo Los hubiera reventado a los tres, tío Pero no Están súper juntos Demasiado juntos, diría yo Ese no se va a mover de ahí Mira Ahí hay otro cajón ahí De esos interesantes, tío Bueno Pues si primero hablo Pero nada No creo que me dé tiempo, tío No No, no me gusta entrar por aquí, tío No me gusta nada Entrar por aquí Pero nada No me mola No me gusta No me gusta nada Esta forma de entrar Nada Y cuando digo nada Es absolutamente Nada Ahí hay otro Vale Puede que Vale Si me meto ahí ¿Cómo lo veis? ¿Este se da la vuelta? Sí Vamos a tener un poco de paciencia Vamos a ir sin prisa Que tampoco tenemos ninguna prisa Y tampoco quiero liar la parda Vale Aquí están dos muy juntos Yo diría que demasiado No quiero disparar Aunque tengo silenciador No quiero Prefiero pillarlos por la espalda, tío Viste, ¿qué hace? Es que no sé si es el momento, tío Adiós, compañeros Ese será el momento Vaya será el momento Jodo Vaya si era el momento, compis Vale Este No creo que se moviera hacia aquí Creo que se quedaba por el medio Exacto Se quedaba ahí Como que no se entera mucho De la fiesta Paciencia Mira, yo hay otra marca, creo yo Eso va a ser otra marca Vale Ahora vas tú Y ahora, si no me equivoco Creo que solo quedas tú Voy a tener un poco de paciencia contigo Hay otro, tío Mira, hay otro ahí que no habíamos visto Vale, genial No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, aquí hay uno Maravilloso, tío ¿Puede que esté en top? Maravilloso 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 Como mola hacérselo de tranqui, tío Es precioso y maravilloso Y genial Y estupendo Y de todo Vale Estas partes así un poco de sigilo y tal Qué diversidad son, tío Joder Vale, aquí Segundo Y el tercero Que está Por aquí Bien Vale, encontramos un tesoro No la quiero Y un tesoro Que sí lo quiero Vale Entonces Hombre, unos binoculares forraros de cuero Qué bonitos Vale Vamos a tomar nota de esto Vale, está el segundo Bien Y puede que el resto Puede que esté en esta zona derecha Toda vez un poco en la zona norte No sé Ya lo iremos buscando No tenemos ninguna prisa Vamos a tirar aquí una maravillosa granada Atrás Nadine Vamos a ver qué ocuparon aquí Pues nada Vamos a ver qué hay por aquí Aquí está el otro medallón Alguien se esforzó mucho en esconder esto Vale, pues lo tenemos ¿Habrá sido productivo? He encontrado otro ¿Tiene algo que ver con el colmillo? No creo Me gusta el dinero Pero deberíamos investigar esas estructuras grandes del valle Me gusta el dinero Pero no lo tengo claro Un arco Un arco Sí Y apunta a esas ruinas Vale Bien hecho Me alegra servir para algo Qué bonito, tío No me digáis que no es maravilloso, tío Eh, cómo se lleva de forma tan natural Vale, hacia esas... ¿Podemos marcarlo nosotros? ¿Podemos marcar tal vez nosotros? No, no nos deja marcar ¿Por qué no me dejáis marcar? Dejarme marcar, por favor Vale, pues nada Vamos a ver si encontramos algo aquí En el interior No parece que haya nada No parece que haya absolutamente nada No brilla nada Ni... Vale Conseguimos eso de ahí Eh, perdón ¿Qué es esto que...? Ah, vale, es la bombona Nada No la necesitamos tampoco Tenemos el arma Vamos a coger el vehículo Y vamos a dirigirnos hacia esa zona central El vehículo, si no recuerdo Ahí está, cierto Vale, marcan esas ruinas Esas ruinas parece zona... De subida, eh Parece zona... Es una zona elevada ¿Veis que esa... Esa estructura sube En la vertical Bastante, bastante alto, por cierto Ala, Nadine, guapetona Súbete Conduzco yo, eh En eso ya no... No preguntes Porque no... No hay otra Conduzco yo y punto ¿Seguimos hablando? Sí, sí, adelante Estabas hablando de Asad Mmm... Ya Pues entonces Es fácil Busca a gente débil Y les ofrece poder Les da un propósito ¿Un propósito? A mí me suena a chorradas Qué grande, tú ¿Y cómo acabaste enredada con Asad? Por cierto Con propósito Me acuerdo Entrar en eso Parecía sentir debilidad por ti No me lo recuerdo Ahora vuelvo Espera, ¿qué? Hay un signo aquí Puede que hay algo arriba En la estructura Parece que esto abunda bastante Sí Parece como una especie de... Gallo Y esta escultura de... Bueno, esta escultura Esta De un elefante El sitio es espectacular Completamente espectacular El juego es espectacular El salto de calidad Que dio del 3 al 4 Oh, Dios Es demasiado vasto ¿Qué decías de Asad? Claro Enseguida vuelvo Sí, no, no, espera Nada, que ahora mismo no quiero No quiero... No puedo No tengo el tiempo Nada, por aquí no creo que podamos subir Nada, vamos a tener que llegar por el lado derecho Por ese puentecillo Vamos a mirar el mapa Estamos ahí Vale, tenemos que subir Bien Vamos a subir Por el lado derecho ¿De qué estábamos hablando? ¿Estabas diciendo algo sobre Asad? Ah, vale Ya, pues El interés de Asad por mí Me resultó útil en su momento Ah, cuéntamelo Venga, anda Prefiero que no ¿Igual con unas copas? No hay alcohol suficiente en el mundo Seguro que sí El alcohol, eh Cómo nos espabila la lengua el alcohol, eh Joder, el maldito alcohol Vale, y tenemos aquí Y aquí tenemos algo seguro Vale, vamos a ver si encontramos Estupendo, el primero Segundo Y el tercero Que está aquí Buena chica Chloe Buena chica ¿Qué tenemos aquí dentro? ¡Oh! ¿En serio? ¿Eso es una... ¡Au! Ah, punta de flecha Vale, bueno Parece... Sí, diría que es como una especie de... Eh... Joder, si lo digo Eh... ¿Famas? ¿Algo así? Bueno, como llevamos munición de esta Vamos a llevar esta Tampoco Hay algo aquí detrás No, 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 no Interesante Vale, pues nada Vale, vamos a necesitar de nuevo el coche Esa... ¿Y por aquí? No Vale, esa puerta parece la que vimos antes En la que tuvimos que usar el cabestante Para abrirla O sea que doy por hecho Que esto es lo mismo Vamos a coger Vamos a coger Coger esto Coger esto Eh, eh, hay algo allá atrás Hay algo arriba que... Ahí está la flecha Mira ahí arriba El arco de Parashurama Así que... Parashama Parashurama Parashurama Vale ¿Quién es? Sí, el sexto abajar del dios Bismo Un temible guerrero Vale Aún sigo dándole vueltas a la cabeza Como... Detalles como... Pues que saltes el cable En serio, eh Os fijáis, tío, eh El nivel de detalle, tío Es que es alucinante, tío Joder ¿Qué bien hace esta gente los juegos, tío? Es alucinante, tío En serio Es completamente alucinante Nada, porque no podemos subir Vale Es completamente alucinante, tío El nivel por el detalle, tío Es enfermizo, eh Qué pena Que el hacer bien las cosas Sea motivo de sorpresa, tío ¡No! What the fuck? Un momento Que acaba de pasar ¿Se acaba de soltar el cable? No entiendo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se soltó? Bueno, pues si primero digo Abro la boca Algo raro pasa, tío Es que, no sé Lo desganchamos Puede que se soltara Por algún motivo No tengo ni idea Vale Vale, nada No voy a tocar nada Voy a ir directamente Hacia el automóvil Ah, viene por aquí Es que no quiero Acercarme al cable Puede que se soltara O fuera que A lo mejor toque yo el botón Y lo solté No tengo ni idea Vale, ahora sí Vale Adentro No sabría decir Una fortaleza No tiene el diseño De un templo Bien Sí, hay que subir Por esta estructura Por esta forma Toca Toca parte de Hop Vale ¿En serio? Uf Qué poco Bien Qué poco nos faltó, tío Madre de Dios Eso es Está despejado Vale Habrá alertado a los otros No se puede hacer nada Vamos Pues sí Ahora ya Vale, el arma Sí, muy molona y tal Pero No sé si nos podremos coger Vamos a ver si con 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 La munición que encontramos De los enemigos Si nos permite Nos permite Recargar el arma Es que no lo sé tampoco A lo mejor venimos aquí A tope gama Y pensamos que mola Y no mola Vale, pues No, no mola Hay que decir No Nada, ahora mismo Tenemos que cogerla No hay otra ¿Qué queréis que haga? Chicos, chicas No podemos hacer otra cosa Vale Uf, ¿en serio? Dios, qué saltaco Se acaba de hacer aquí Nadine, colega Hombre, es en caída Pero Aquí vienen los otros Vamos Gracias Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Asómate Oye Oye, tiracos en la cabeza Que te estoy metiendo Con pie En la cabeza No en la boca Bueno, pues nada Ya está, hombre Ya está Vale No será el último Había un camión grande aparcado delante Abriremos bien los ojos Arriba Ya sabéis que las pistolas Tampoco es que hagan excesivo daño Arriba Arriba Acabamos de superar a Nadine Vamos A saco Paco, eh Vale, vale, vale No tenemos munición Estupendo A ver, Nadine Yo sigo a Nadine ¿Qué va a hacer Nadine? Nadine, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? No lo tiene claro No, por ahí no es En serio ¿Dónde está? ¿Por dónde podemos ir? ¿Por aquí no? ¿Podremos saltar directamente ahí? Uf, no lo veo, eh Claro, eh Aquí no salta, tío No saltamos aquí, no Aquí no nos cogemos Aquí tampoco ¿Pensáis que podemos saltar aquí? No lo veo, tío Es que no sé dónde hay que saltar ahora mismo Vale, intento saltar allí Venga, puede que muera, eh Es que no me queda claro, tío Dónde tenemos que ir Vale, sí Es que no A mí en Ancharte me pasa a veces Hay saltos que no sabes si vas a poder realizarlos o no ¿Sabes? Son tan exagerados que no Además no importa quién comienza Sino quién acaba Es verdad Son tan exagerados Que a veces no sabes si vas a poder realizarlos o no Y si lo realizas Dios mío, qué bonito, por favor Vale, pues Bien, por aquí no lo veo Por aquí tampoco Ayuda un poco, anda Nadie, guabetona No, por aquí tampoco Aquí venimos Vale, ¿y por dónde? Vale, vale, vale Acabo de verlo Bien, se acaba de detectar ahora Vale Arriba, estupendo Vamos a ir sin prisa A la derecha Para cogernos ahí Hop 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 El mundo está lleno de hops Queridos amigos y amigas Salto Nadine ¿Saltas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Saltas? ¿No salto? Oh Dios, ese salto Me da miedo, tío Venga, voy a saltar ahí No sé si llegaré Bien Oh, no, no No te caigas Arriba Por aquí Vale, zona Cuidadito Dios, cómo está el patio Mucho movimiento aquí, eh Jodo Vale, acaba de pasar uno Súper rápido por detrás Me pareció ver a uno corriendo por la parte de atrás Uf, está saltando entre zona y zona Vale, pues nada A ver qué hacemos Ese no parece que vaya Vale, me parece Uf, Dios Tú no te vas a dar la vuelta, ¿verdad? No, no tiene pinta de que se vaya a dar la vuelta aquí el compi Están todos parados, tío Nada, no veo forma, tío Por aquí, fastidiado Es que anda un poquillo, no se mueve de zona, tío Vale Bien Vale, vamos a esperar, eh Ese ahora va a venir hacia aquí, supongo O se mueve hacia allí Buah, sí se mueve Nada, se mueve hacia aquí Vale Bueno, pero echa un ratillo ahí arriba, eh Quiero decir, echa un ratillo en la otra zona Entonces si echas ese ratillo Puede que podamos hacérnoslo Vale, no nos movemos ¿Qué compi? Te mueves Bueno, pues ahora se movió No me digáis por qué Bueno, ahora que se mueve este para acá Se mueve este para acá Ya sabéis que esto hay que tener un poco de paciencia, eh Hay que tener un pelín de paciencia Hay por ahí uno que no tengo marcado Y no me gusta nada, tío Vale Estupendo Ahí tenemos otro Y creo que tenemos otro por ahí arriba ¿Qué os parece si subimos un poco y miramos a ver qué tenemos por aquí? Vale, ahí hay otro ¿Pensáis que podremos hacerlo? Hay que hacerlo un poco ahí rápido, eh No sé si nos dará tiempo, tío Vamos a intentarlo Vale, este ahora se mueve hacia aquí Sí Se mueve hacia aquí Y a ver si se dan la vuelta justo o parecido, tío Entonces igual nos da tiempo Oye, qué pesado este de aquí abajo, tío El de arriba, no fío Vamos Sin prisa, eh Madre, tío De la escopeta Buenísimo Buenísima Bien, bien, bien Tranquilidad Vale, uno menos Y... Surprise, motherfucker Vale, queda el último, me parece, eh Lo que pasa es que tenemos un problema y es que no sabemos dónde está Vale, acabo de verte ¿Ya? Ahora me ves Ahora no me ves Qué grande Nadine Y qué grande Chloe Por favor Qué grande Lo he dicho, hay veces que, oye Te sale bien Y otras veces, pues De momento Va saliendo bien Y otras veces, pues, oye Toca un poco más de acción, ¿no? Pues sin ningún problema No tenemos problema ninguno Esta pareja formada por Chloe Y Nadine Pues realmente A tope Queridos amigos y amigas A tope Vale, esa es la zona Esto es un mecanismo que igual que el que vimos Que abre esa puerta Vale Estupendo Vale, vemos por ahí algún De esos cajones ¿Sabéis lo que os digo? No parece que haya ninguno, eh ¿Cómo vamos de munición? Vamos a tope Y vamos a tope A tope de power, bitches A tope de Maldito Power Vale, no vemos nada por ahí Vamos a Vamos a ver por aquí Mejor encontremos por aquí algo No parece que haya nada Simplemente parece una simple piedra Por echar un vistazo A las otras zonas Uf, no sé si podremos saltar hacia ahí, eh No sé si podremos saltar hacia ahí Está como la zona ahí Como un poco derruida Pero bueno, no pasa nada Vamos a Vamos a venir desde aquí Es la de antes Pero no subimos aquí arriba No, no hay nada tampoco Vale Dios mío Qué porrazo Guau Dios mío Qué porrazo, tío Vale Desde aquí Sí Saltamos Sin miedo Vale Enormes Genial Y bueno, gente Vale Vale, que expresa ahí Que expresa ahí Nadine y yo Pues nos quedamos aquí un poco Separadas Ya veis Ahora tenemos ahí Pues una zona donde podemos usar el gancho Un gancho que usaremos En el próximo capítulo De Let's Play De este maravilloso Unchartes De los Legas Y un verdadero placer disfrutar De vuestra compañía Un verdadero placer disfrutar De esta pedazo de aventura Como Ayúsculas con todos vosotros Y por supuesto Os invito a continuar la historia De nuestra pareja Sin más Like y favoritos Si os gustó Deis like si os gustó En comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Cuidaos